Iniciamos, después de que la Corte Suprema de Justicia no eligiera a nueva fiscal por parte de la terna presentada por el presidente Gustavo Petro, algunos manifestantes arremetieron contra la prensa y también contra algunos magistrados. Para analizar lo que significa esto, lo que sucedió y también intentar entender y darle una explicación, lo hicimos de la mano de expertos y de la mano también de un informe de Andrés Zapata. Los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia no llegaron a ningún acuerdo para elegir a la nueva fiscal general de la nación. Esta decisión desató inconformidades en algunos manifestantes que esperaban afuera del Palacio de Justicia. En lo que hace de la decisión, habrá que respetarla. La Corte Suprema de Justicia sabrá en su sabiduría cuál es el mejor momento para elegir y a quién debe elegir dentro de las tres ternadas. Yo creo que la Corte queda prevenida, queda, digamos, impresionada por lo que ocurrió. Se entorpeció el proceso de elección, se generó un antecedente que no es conveniente. O sea, quedó demostrado que pueden haber actos patrocinados por el gobierno de presión a la Corte. Ha habido una sobredimensión de lo que pasó ayer. Realmente, incluso la propia gente, si ustedes ven los videos que se difundieron ampliamente, realmente fueron cinco personas que no lograron ingresar y adicionalmente, pues la propia gente de la que estaba en la movilización, las propias personas, le dijeron, la sacaron. Creo que aquí hay un acto de civilidad que también hay que tener relevancia. Nos preocupa mucho que se esté planteando, incluso asimilando lo que pasó en 1985 con la toma de justicia. Yo creo que nada que ver. La prensa no fue la excepción. Varios periodistas debieron retirarse de las manifestaciones por agresiones verbales de los participantes en las marchas. Hacemos un llamado al gobierno nacional y demás convocantes a las manifestaciones para que apliquen y fomenten un discurso de respaldo a la labor de toda la prensa durante estos cubrimientos como medida de prevención contra la violencia hacia los periodistas. Una democracia no es solamente la democracia electorera. Salir a votar, que está muy bien, claro que sí, por la mejor opción que los ciudadanos consideren pertinente en unos comicios o en una contienda democrática. También se trata de respetar la independencia y la autonomía judicial y también se trata de que se pueda ejercer libremente ese escenario y esa actividad tan importante como el periodismo y que haya libertad de expresión. Dicen los expertos que hace años no se veía hechos como los que sucedieron. Habíamos visto, sí, procesos álgidos para elegir un nuevo fiscal general, pero nunca se aproxima a lo que vimos ayer. Lo que vimos ayer, un conato de azonada, una intimidación a los magistrados de la Corte, la privación de su libertad de locomoción. Y que pasan de aquí en adelante para el futuro a tener el 8 de febrero como una de las peores fechas o como una página negra en la historia de la institucionalidad colombiana. Otros resaltan la importancia de elegir una nueva fiscal. Lamentamos que la Corte no haya asumido su papel histórico, fundamentalmente la función que le corresponde como Corte Suprema de Justicia de elegir una nueva fiscal general de la nación. Porque eso nos deja en interinidad en la fiscalía con una persona que ha sido ampliamente cuestionada y creemos que definitivamente no puede tener una institución del rango de la fiscalía seguir en esta situación de interinidad y más con personas que están ampliamente cuestionadas. Lo que tenemos que esperar es que la Corte haga su proceso de acuerdo a su reglamento y elija o siga en su proceso electoral y lleve a la situación que ya hemos vivido en el pasado de que conduzca a que se deba cambiar la terna para desatorar el proceso. El 22 de febrero se realizará una sesión extraordinaria para definir si hay nueva fiscal o continúa la vicefiscal Marta Mancera como interina del cargo, quien es acusada de encubrir al exdirector del CTI de Buenaventura vinculado con redes del narcotráfico.